hola que tal? hola como estamos? bueno según peticiones que nos han ido haciendo por los distintos canales de youtube bueno youtube no instagram facebook y twitter vamos a hacer un pequeño vídeo de material que nos llevamos a los viajes y cómo nos organizamos el viaje vale bueno para empezar nosotros llevamos normalmente dos dos cámaras deportivas que son de las baratas no salgo pero ni hostias que todos van igual luego llevo esta que va muy bien que es la olympus touch que en teoría es sumergible bueno en teoría y en la práctica es sumergible hasta 17 metros de profundidad he comprobado aguanta hasta 20 porque hice en malasia en las islas fifi hice una inversión y sin carcasa y sin nada aguantó y aquí está viva o sea luego tenemos con la que estoy grabando y grabó con esta que es con la que estoy viviendo ahora vale es una linux es una linux que tiene para ves para pantalla que va muy bien el tema es que cuando estoy grabando hoy esto ves por aquí al menos me veo y seguro que seguro que no fallo que si no normalmente puedo fallar y el ordenador el ordenador importantísimo mi gran amigo es 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 un ordenador muy sencillito me salió baratito pero bueno me acompaña en todas mis aventuras bueno también me hice con este extra que lo vi en algún tutorial que es barato que lo meten por el amazon aquí pones la cámara deportiva o la linux la que tengo cuesta y aquí pones el móvil vale si pones la cámara deportiva así lo sincronizas con el móvil y lo metes aquí vale entonces hace un poco de estabilizador vale para que no vayas todo el rato con el temble que parece un yayito vale con la deportiva no con la linux no calco como tengo la pantalla que es y entonces pues con eso no te tiembla tanto pulso igualmente últimamente le pide al gusto esto del trípode tengo el trípode que está puesta la cámara que lo uso también de estabilizador porque va muy bien luego también como este llevamos cargadores de baterías los aparatitos los accesorios y bueno la bollita esta no la uso nunca pero siempre viene conmigo no se porque es una cosa que en el próximo viaje creo que no me la voy a llevar porque eres un poco friki cariño mío si eso también bueno en cuanto a lo que hacemos bueno nosotros normalmente viajamos con un puesto limitado que lo basamos en gasto total por días siempre he hecho esta forma de viajar siempre he hecho un presupuesto cerrado de 50 euros diarios y normalmente me sale bien en los 50 euros normalmente entra alojamiento comida cenas en mi caso de cuando viajo un moto o esto hago lo mismo gasolina comida cena y alojamiento entonces siempre podré con un precio cerrado para no tener que ir tirando de visa ni de mierda porque vamos un poquito justos entonces cuando voy con los niños a lo mejor puedo subir un poquito el presupuesto pero no mucho normalmente lo que buscamos cuando vamos con todos son aparte hoteles o casas que alquilen que normalmente los precios suelen ser los mismos te meten en una habitación y puedes cocinar y son 50 euros para tener que me toca a mi por cierto si hay barbacoa yo pero si no le toca a ella entonces pues le hacemos eso a lo mejor ponemos un poquito más hacemos una comida en donde estemos visitando y luego el resto pues hacemos cena en el apartamento o sea tampoco nos matamos o sea hacemos hamburguesas o sopas o como hacía frío apetecían sopitas y esto y nos metimos a sopas y bueno en principio eso en cuanto viajar con los niños quitaros los miedos o sea cero miedos porque se adapta a todo aquí tenemos a una que cuando estuvimos en Tailandia todo el mundo estáis locos o como os vais a meter a la niña a 16 horas de avión y allí que va a comer pues comía como más o sea lo que comemos nosotros es apto para ella comía más la niña que yo lo único que tienes que mirar según que sitio es la comida picante que tienes que recalcar que no le metan comida picante pero fruta es súper pues está súper buena allí y probaba de todo o sea no le faltaba nada y bueno en principio el todo el mundo estáis locos